Mi nombre es Jaime Sorondo, pertenezco a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Mi nombre es Rodrigo Petit, encargado del Centro de Acopio y Reciclaje de la Municipalidad de La Granja. Mi nombre es Gilda Pérez, vivo en Pedro Aguirre Cerda. Mi nombre es Erich Neckel. Este tema medioambiental nace de la inquietud personal, digamos, de lo que significa el reciclaje de los procesos, con equivocaciones, porque yo soy autodidacta, hasta que fui informándome, averiguando algunos temas. Se crea la primera organización, un centro cultural al otro lado del mundo, en los cuales asumimos el tema medioambiental. Empezamos a trabajar en conjunto con la Escuela Villasur, donde se hizo bastante reciclaje ahí, junto con los vecinos, con la comunidad, porque la idea es cómo la comunidad participa de este proceso. Junto con los vecinos organizados, logramos establecer una organización y comunicación con el municipio para lograr erradicar una feria persa que había en este lugar. Más de 1.200 comerciantes y esto estaba realmente convertido en un basural. Con la nueva administración municipal, con el nuevo alcalde, hemos logrado convertir esto en un área verde, disminuyendo la brecha que había en metros cuadrados por habitante. Tengo que contarles y mostrarles este lugar, que para mí es como un segundo hogar. Esto se llama huerto urbano, comunitario, orgánico, biodinámico. Estas estructuras de madera, que generalmente son de madera reciclada, y esto luego se instala donde yo quiero tener mi huerto, se llama cama alta esto. Yo lo relleno con compost, que es la tierra orgánica que sale de ese proceso, y siembro lo que yo quiero tener. Los voy a invitar a conocer las distintas áreas ambientales en las cuales estamos trabajando en el centro de acopio, que no es solo lo que ya mencioné, reciclaje. Nosotros acá también hacemos recuperación de materia orgánica, tanto en compostaje como en vermicompostaje, y también mantenemos un huerto, que es lo que se conoce hoy en día como huerto orgánico, que es finalmente un huerto en el que no hay aplicación de productos químicos, todo natural. Uníamos mesas de trabajo y nos fuimos dando cuenta de que había más personas y más organizaciones preocupadas del tema medioambiental. Ahí logramos conformar la red ecológica de la comuna, también incentivamos el tema del ingreso o la formación del Comité Ambiental Comunal y también el Comité Ambiental Municipal. Hoy en día ya se ha generado un cambio en ese sentido y se ha creado una asociación de municipalidades, la cual está trabajando para poder aunar esta fuerza y poder seguir todo esto en el mismo sentido. La Comisión de Medio Ambiente, hoy en día perteneciente a Ciudad Sur, engloba los trabajos y los esfuerzos de distintos municipios para poder llevarlos a un trabajo aún mayor y que las distintas experiencias, como la que conocemos acá en el centro de acopio, en el cual vemos reciclaje, reutilización y desarrollamos educación ambiental, sean conocidas por los otros municipios y así mismo nosotros podamos alimentarnos de las experiencias que ellos están desarrollando. Nos enteramos, nos fuimos informados, creció el entusiasmo en nuestra comunidad de saber que la Unión Europea estaba financiando proyectos en esta zona sur de Santiago. Lo encontramos tremendamente interesante y que se conociera nuestra realidad y en la cual realmente agradecido a los vecinos de este financiamiento de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, porque con eso podemos torcer un poquito la mano a lo que es el medio ambiente tan negativo para nuestra comunidad. Creo, y no es lejana, esta red ambiental sur agrupa más o menos, estas siete comunas, seis comunas, más de un millón de habitantes y es un millón de habitantes con mala calidad de vida que queremos transformarla. Como red medioambiental intercomunal queremos darle impulso participando de proyectos a través de los municipios, qué sé yo, CONAMA, en fin, tenemos las herramientas como para poder avanzar en esta materia. Creemos que aquí lo que hay que hacer es implementar una política de medio ambiente, mientras no haya una política medioambiental es imposible que logremos avanzar. Aquí nosotros podemos hacer mucho trabajo, pero si aquí no hay recursos y hay una preocupación directa de las autoridades comunales, esto no va a avanzar. Porque creo firmemente que si no cuidamos la casa que nos pertenece, no tenemos mayor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!